Ya tantas veces nos hemos encontrado En alguna tocada en cualquier reventón Ha habido violencia, ha habido romance Caminando siempre por el rock and roll Ya perdí la cuenta de tantos desmadres Son tantas experiencias que no puedo olvidar A veces cayéndome de borracho En cotorreos que no acaban jamás Es que la rueda sigue vibrando Sigue rodando, la puta putrando La rata robando Y yo preguntando ¿Cómo he podido vivir? Todos estos años tocando Rolando, chupando Cantando, viniendo Todos estos años Amanezco abrazado al duro Una caruama Y noches abrazado encima de ti Haciendo el rock and roll En cualquier agujero Sin rajarse en un lugar Difícil Difícil No puedo recordar Cuantas chicas he cantado Tampoco a cuantas botellas Les he hecho el amor Más de mil tocadas Que han dado Tampoco a cuantas La guitarra me dijo Vamos a cantar Y en la rueda Sigue vibrando Sigue rodando La puta puteando La rata robando Y yo preguntando ¿Cómo he podido vivir? Todos estos años tocando Rolando, chupando Cantando, viniendo Todos estos años Todos estos años Que la rueda Sigue girando Sigue rodando La puta puteando La rata robando Y yo preguntando ¿Cómo he podido vivir? Todos estos años tocando Rolando, chupando Cantando, viniendo Todos estos años Sigue rodando Cómo he podido vivir Tampoco a cuantas botellas